Los indios, tal como se los conocía en los años de la independencia, vivieron con expectativas los tiempos de la revolución. No tuvieron una representación formal, como no la tenían en la sociedad, pero la supresión de la mita y la encomienda, más su participación en las campañas libertadoras, les permitieron disfrutar de una mayor libertad. Los congresales de Tucumán firmaron la independencia en castellano y en quechua. Y cuando tuvieron que imprimir la declaración para que se conociera en todo el país, lo hicieron también en Aymara. Los indios tuvieron su lugar en el camino de la independencia.